Iniciamos inmediatamente ya que fue operado en la Plaza de la Salud el regidor del Partido Reformista herido de bala en la madrugada de este jueves en un confuso incidente que es investigado por la policía en el que también fallecieron otras dos personas. Tenemos detalles en vivo con Wilkin de la Cruz desde este centro de salud. Wilkin, buenas noches, cuéntanos. Muchísimas gracias. Pasada las 5 de la tarde, próximo a las 6, salió de la unidad de cirugía el regidor del Partido Reformista Social Cristiano luego de haber sido sometido a un proceso quirúrgico, según informaron dirigentes de la organización que han estado dándole seguimiento a este caso. Las víctimas mortales del hecho fueron identificadas como Marino Tavares y también Marino Martínez. Este último, el mano del regidor del Partido Reformista Social Cristiano, Rudy Martínez, quien también resultó con heridas de gravedad en el violento incidente registrado en la otra banda en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia. De acuerdo a las autoridades, este fue sometido a una cirugía para extraerle una bala que se le alojó en el maxilar superior derecho. Posteriormente, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos donde se recupera en esta Plaza de la Salud. Más temprano, el vocero de la Policía Nacional declaró que el hecho trágico supuestamente se registró en medio de una negociación para la adquisición de un camión por parte del Cabildo por unos 550 mil pesos y al darse cuenta de que se trataba de una posible estafa, inició la balacera dentro de un vehículo marca Hyundai Cantu próximo al aeropuerto de La Romana. Escuchemos lo que dijo el vocero de la Policía y también algunas personas que conocen al regidor. Era un negocio de un camión que estaban haciendo, que ya tenían varios días negociando, inclusive ya, como les he dicho, ya yo le había entregado 50 mil pesos. Y hoy quedaron de entregarle los 400 que faltaban restantes, pero parece que se dieron cuenta que era una estafa y ahí se armó la discusión, donde el otro reaccionó primero y le realizó los disparos. Se está trabajando en la búsqueda y captura a esa sujeta. Un hombre que le servía a Dios, un hombre que no dio su mano a usted, un hombre bueno, que le desean el ángel de este pedazo. Pidiéndole a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, cumplir con la justicia y que pague hasta la última consecuencia. Y que si hay alguien más implicado que también lo pague. Hasta el momento las autoridades policiales han identificado a Luis Félix Corniel Pineda como la persona que supuestamente disparó y ocasionó las dos muertes y otros dos heridos. Este es prófugo de las autoridades y está siendo buscado. De acuerdo a las informaciones, esta es la persona que días antes había recibido 150 mil pesos y hoy recibiría los otros 400 mil pesos por el negocio del camión conjuntamente con uno de los dos que fallecieron. Esta noche a las 10 tendremos otros detalles de esta información. Ahora pasamos al estudio. Wilkin, gracias por los detalles.